La ausencia de precipitaciones ha ido menguando en las reservas de agua, tanto en el embalse de encina sola del que habitualmente se surte en la población, a través de una planta de potabilización, como en la captación alternativa existente, el pozo Solís. Ante ello, llegado el momento, se hace inevitable la reducción del consumo mediante pequeñas restricciones. Primero que el embalse está malísimo. El embalse lo que necesitaba es que lo limpiasen. Aquí está viviendo fatal porque no tenemos agua. Lluvia fatal, porque llevamos mucho tiempo sin llover. El otro día ha caído una tormenta muy chica, que ya no llovió, pero muy poco. Pues fatal, ¿no? Todo el pueblo, toda la gente, ¿no? Que no hay agua en parte ninguna, ¿no? En la finca y en todo. En la finca se regula. En nuestro sejo. Y fatal. Porque sin llover es que llevamos muchos meses que no llueve. Aquí no ha caído nada. Y claro, por los envases, que no son envases muy grandes, muy grandes, pues están al máximo ya. De poco. Mucho tiempo sin limpiarlos también. Que si los limpiaran, siempre cogerían más agua. Los vecinos de la localidad no ven excesivo el corte de suministro, pues el horario de restricción no les perjudica demasiado aún. En Cinesola se sitúa en unos 400 metros cúbicos diarios. Tras las medidas adoptadas, se confía en poder reducirlo entre 50 y 60 metros cúbicos por día. Pues de momento recoger agua, hasta el otro día que pusieron ahí en el cartel de los anuncios, que teníamos que tener restricciones de agua. Bueno, pues yo de momento estoy viviendo poco restricción porque acabo de llegar de vacaciones, pero bueno, pues se notan los cortes, lógicamente. Y de agua solamente llevamos dos noches, que es cuando la están cortando, y nosotros, francamente, como una casa particular, tenemos un cubito, si nos hace falta, pero claro, los establecimientos y eso, pues lo notarán más. No, hasta ahora mismo nada. ¿No aceptar por la...? Es por la noche, y por la noche nosotros, pues no. Ahora mismo nos vamos arreglando bien. Aún no saben cuándo podrán volver a la normalidad, aunque esperen que pronto, ya que con este ahorro, con los cortes en el suministro y aportando unos 100 metros cúbicos desde el Pozo Solís y otros 150 metros mediante camiones cisterna. Solo será preciso sacar del embalse unos 100 metros cúbicos, con los que prevén estabilizarse hasta la llegada de las lluvias. Pues yo no tengo ni idea, ¿eh? Ni idea. De momento no. No. Además, la población aunan esfuerzos para seguir ahorrando agua y estabilizar la situación lo antes posible. Tratan de gastarlo menos, tanto en regar, lavar la ropa o en la ducha. Pues de momento nos cortan el agua a partir de las once y media hasta las seis y media de la mañana. Hombre, ya te digo, yo entiendo que todo el resto de vecinos estarán llevando algo, se estarán solidarizando también con el tema del pantano. Hombre, se ahorra todo lo que se puede, porque se va ahorrando, vamos ahorrando todo lo que podemos. Claro, claro, claro. En el sentido de que no podemos gastar agua, estamos cagados de miedo, ¿no? De que no hay agua para nada. Por ello, además de las medidas que se están implantando, desde la empresa pública que suministra el agua, se hace un llamamiento a la localidad para que en la medida de lo posible tomen conciencia de la situación y colaboren a mitigar sus efectos, por un lado con el suministro doméstico y por otro avisándote cualquier avería que pueda producirse.